Entonces que... Oh por Dios No es más que una pantalla de humo, ¿verdad? No era eso lo que querían Así es Es el agua lo que buscan Es el elemento más raro y valioso que puedas imaginar Al contrario de muchos planetas La Tierra fue bendecida con la abundancia de ella La necesitamos para nuestro sustento Y para los generadores de fusión Y las armas del líder Les hubiéramos dado agua Algunos propusimos eso Pero nuestro líder la quiere toda Otras naves como esta ya están en camino El plan tomará una generación Pero conseguirá lo que quiere Y la Tierra se volverá un desierto Y la humanidad morirá No No quedarán personas para entonces Quiero mostrarte algo más Creación de... Diana Las personas que desaparecieron Mi hijo Está aquí también O en otra nave de este tipo Pero ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué no solo los matan y ya? El líder los quiere vivos Muchos de ellos Serán soldados para batallas con su enemigo ¿Cuál enemigo? Una fuerza que lo ha vencido antes Sus enemigos serían nuestros amigos ¿Verdad? Yo no sé mucho sobre ellos Pero si sabes algo Dijiste que muchos serían sus tropas No todos No ¿Qué serán nosotros? Además de agua Hay otras cosas que faltan en nuestro planeta Comida Comida